Música Un domingo estando errantes encontraron los mansejos metiendo mano a los fierros como queriendo pelear cuando se estaban peleando llegó su padre de uno hijo de mi corazón ya no peleé con ninguno quítese de aquí mi padre que estoy más babón que un león no vaya a sacar la espada le trapase el corazón hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar antes de guerra y el sol la vida te ha de quitar lo que le encargo a mi padre que no me cierre en sagrado que me cierre en tierra bruta donde me trille el ganado con una mano de afuera y un papel sobredorado con un letrero que diga Felipe fue desgraciado el caballo colorado hacia un gallo que nació ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio de tres caballos que tengo ahí se lo dejo a los pobres para que siquiera digas Felipe Dios te perdone bajaron al toro crieto que nunca lo habían bajado pero ahora sí ya bajó revuelto con el ganado ya con esta me despido con la estrella del oriente eso le puede pasar al hijo desobediente y lo according a la estrella del oriente gracias FBI